¿Qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Bárbara Bermudo. Pamela continúa de vacaciones. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Y comenzamos con la alerta que se ha desatado a nivel nacional. Y temores también sobre este temible virus. Nos acompaña el doctor Juan Rivera. Así que gracias, doctor, por hacer una pausa en su consulta y poder estar aquí para hablar de un tema tan importante. Doctor, primera pregunta. Muchos piensan que quizás la gente piensa, por supuesto, que podemos contagiarnos por el solo hecho de estar cerca de una persona que está enferma. ¿Cómo se produce el contagio? Estamos seguros, obviamente, como bien lo dijo usted. Pero ¿cómo se produce para que nuestros televidentes puedan entender un poquito más, no? Con interesantes temas de salud. También puede enviar sus preguntas a la cuenta de Twitter, arroba DoctorJuanJR. Gracias, doctor. Gracias, Bárbara. En otras noticias, Primer Impacto consiguió el video exclusivo de una agresión que supuestamente le costó la vida a un joven. Le contamos que su madre está desconsolada, está pidiendo justicia y apunta el dedo acusador contra la policía. Desde la Ciudad de México, Iván Macías tiene las imágenes y el desenlace de este caso controversial. Gabriel asegura que unos espeluznantes crímenes lo obligaron a abandonar. La familia de Débora quiere comenzar una liga de fútbol con su nombre como homenaje a la joven. Y, bueno, estamos seguros que muchos se unirán a ellos para lograrlo. El actor Eric del Castillo aclara si es cierto el rumor de que llegó el momento. Ya está, pues, lista la cantante mexicana Ana Gabriel para su presentación en Miami. Y va a hablar con nosotros de muchas cosas, del parásito que contrajo tras comer ensalada. Ya se encuentra junto a Tony de Andradez, que también le habla sobre la para ti. Y crece el rumor de retiro del actor mexicano Eric del Castillo y él lo aclara todo ante nuestras cámaras. Desde San Antonio, Marta Flores tiene sus declaraciones. Veamos. Con un gran testimonio. Y no serían iguales las novelas sin él. Así que, a Eric, para mucho rato. Felicidades siempre por ese ejemplo, don Eric. Bueno, espeluznante le contamos. Es lo que deseen a nuestra querida Jackie. Hola, Jackie. Gracias, Bálvara. Y, bueno, señores, al mal tiempo, buena cara. Es lo que muchos residentes están haciendo en el país. Al regresar de la pausa tenemos las impactantes imágenes. Y nosotras ya estamos listas para ese momento mágico. Ya usted sabe cuál. Escríbanos todos sus comentarios a través de Twitter, arroba Primer Impacto. Mientras usted nos escribe, me voy a preparar con la información del tiempo justa y precisa. Ya volvemos. Con las noticias deportivas, pues me acompaña mi querido Alejandro Berry con mucha acción en el día de hoy. Así que te damos la bienvenida con mucho cariño, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Muchas gracias, Barbie. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Guapísima siempre, pero hoy particularmente espectacular, debo decirlo. Estoy como día salvaje. Sí, sí, hoy te ves, pero muy, muy bien. Gracias, Barbie. La cosa es que ayer platicábamos de los latinos en el Real Madrid y que James Rodríguez... Lo explicas un poquito más en tu segmento del tiempo. Adelante, buenas tardes. Bueno, por alguna razón no te estoy escuchando, Bálvara, pero sí sé que estamos aquí en vivo, señores. Así es, en la televisión. Y les cuento que la madre natural es bastante fuerte, lluvias torrenciales. En estos momentos, la actividad de precipitación es más bien hacia el norte de California. Así que ha mejorado la situación para ustedes bastante. Lo que sí al noroeste es donde tenemos la actividad de fuertes lluvias. Mientras tanto, al otro extremo del país tenemos el sistema Berta que ha perdido intensidad. De todas formas, se está provocando fuerte oleaje a toda la costa este. Mientras tanto, el centro del país bastante tranquilo. Ustedes en Miami con actividades fuertes lluvias, mucha humedad. Van a tener ocasiones, vientos en ráfagas de hasta 40 millas por hora. Eso le sumamos las altas temperaturas, todos los ingredientes suficientes. Por aquí tenemos un sistema. Este huracán promete acercarse un poco hacia Hawái. Pero la buena noticia es que cuando se acerque va a llegar como tormenta tropical. De todas formas, afectando con alta marejada y fuertes lluvias. Las máximas en el día de hoy, no tan cálida la situación en el norte del país como días anteriores. Solamente en el rango de los 80 grados. Pero no puedo decir lo mismo para ustedes, nuestros hermanos en San Antonio, sobre Las Vegas, inclusive en Miami. Nosotros aquí en Los Ángeles, por aquí el calor me ha desaparecido la temperatura, pero se ha estado sintiendo casi casi en los 85 grados. Mientras tanto, para mañana 77 grados. Continúa cálido sobre Las Vegas, ustedes en porciones de Phoenix, Arizona. A diferencia de Seattle, con 76 grados. En el norte del país, mañana con 70 grados. Pero, ¿dónde se va a sentir la temperatura? Como si estuvieran los tres dígitos nuevamente hacia el centro del país. Y ustedes en el sur, San Antonio, con 96 grados. Es todo de mi parte, desde Los Ángeles. Recuerde que nos podemos mantener así comunicados a través de Twitter, arroba Jackie Guerrido. O en mi Instagram, official Jackie G. Es todo, un paso contigo, Bálvara. Gracias, Jackie. Bueno, antes de irnos a una pausa, unos surfistas se topita y siguen saliendo a la luz los terribles abusos. Tras dictaminar demencia senil y diversas enfermedades, la Fundación, en favor de los niños, va a apelar esta sentencia ante los tribunales. Bueno, y cerramos con broche de oro, nada menos que el nuevo video musical de Ricardo Arjona. En su segundo sencillo, Lo poco que tengo, que fue grabado en Honduras. Así que se lo presentamos con mucho cariño, que lo disfruten. Y un beso a mi disposición, lo poco que tengo es... Bueno, por alguna razón no te estoy escuchando, Bálvara, pero sí sé que estamos aquí en vivo, señores. Así es la televisión. Y les cuento que la madre natural es bastante fuerte, lluvias torrenciales. En estos momentos, la actividad de precipitación es más bien hacia el norte de California. Así que ha mejorado la situación para ustedes bastante. Lo que sí al noroeste es donde tenemos la actividad de fuertes lluvias. Mientras tanto, al otro extremo del país, tenemos el sistema Berta que ha perdido intensidad. De todas formas, se está provocando fuerte oleaje a toda la costa este. Mientras tanto, el centro del país bastante tranquilo. Ustedes en Miami con actividad de fuertes lluvias, mucha humedad. Van a tener ocasiones, vientos en ráfagas de hasta 40 millas por hora. A eso le sumamos las altas temperaturas, todos los ingredientes suficientes. Por aquí tenemos un sistema. Este huracán promete acercarse un poco hacia Hawái. Pero la... ¿Qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Bárbara Bermudo. Pamela continúa de vacaciones. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Y comenzamos con la alerta que se ha desatado a nivel nacional. Y temores también sobre este temible virus. Nos acompaña el doctor Juan Rivera. Así que gracias, doctor, por hacer una pausa en su consulta y poder estar aquí para hablar de un tema tan importante. Doctor, primera pregunta. Muchos piensan que quizás la gente piensa, por supuesto, que podemos contagiarnos por el solo hecho de estar cerca de una persona que está enferma. ¿Cómo se produce el contagio? Estamos seguros, obviamente, como bien lo dijo usted. Pero ¿cómo se produce para que nuestros televidentes puedan entender un poquito más, no? Con interesantes temas de salud. También puede enviar sus preguntas a la cuenta de Twitter, arroba DrJuanJR. Gracias, doctor. Gracias, Bárbara. En otras noticias, Primer Impacto consiguió el video exclusivo de una agresión que supuestamente le costó la vida a un joven. Le contamos que su madre está desconsolada, está pidiendo justicia y apunta el dedo acusador contra la policía. Desde la Ciudad de México, Iván Macías tiene las imágenes y el desenlace de este caso controversial. Gabriel asegura que unos espeluznantes crímenes lo obligaron a abandonar. Bueno, la familia de Débora quiere comenzar una liga de fútbol con su nombre como homenaje a la joven. Y bueno, estamos seguros que muchos se unirán a ellos para lograrlo. El actor Eric del Castillo aclara si es cierto el rumor de que llegó el momento. Ya está pues lista la cantante mexicana Ana Gabriel para su presentación en Miami y va a hablar con nosotros de muchas cosas, del parásito que contrajo tras comer ensalada. Ya se encuentra junto a Tony de Andradez que también le habla sobre la para ti. ¿Y crece el rumor de retiro del actor mexicano Eric del Castillo y él lo aclarará todo ante nuestras cámaras? Desde San Antonio, Marta Flores tiene sus declaraciones, veamos. Con un gran testimonio y no serían iguales las novelas sin él, así que hay Eric para mucho rato. Felicidades siempre por ese ejemplo, don Eric. Bueno, espeluznante le contamos, es lo que deseen a nuestra querida Jackie. Hola Jackie. Gracias Bálvara y bueno señores, al mal tiempo, buena cara, es lo que muchos residentes están haciendo en el país. Al regresar de la pausa tenemos las impactantes imágenes. Y nosotras ya estamos listas para este momento mágico, ya usted sabe cuál. Escríbanos todos sus comentarios a través de Twitter, arroba Primer Impacto. Mientras usted nos escribe, me voy a preparar con la información del tiempo justa y precisa. Ya volvemos. Con las noticias deportivas, pues me acompaña mi querido Alejandro Berri con mucha acción en el día de hoy. Así que te damos la bienvenida con mucho cariño, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Muchas gracias Barbie, ¿cómo estás? Bien, gracias. Guapísima siempre, pero hoy particularmente espectacular, debo decirlo. Estoy como día salvaje. Sí, sí, hoy te ves pero muy, muy bien. Gracias, Berri. ¿Te acuerdas que ayer platicábamos de los latinos en el Real Madrid y que James Rodríguez... Lo explicas un poquito más en tu segmento del tiempo. Adelante, buenas tardes. Buena noticia es que cuando se acerque va a llegar como tormenta tropical, de todas formas, afectando con alta marejada y fuertes lluvias. Las máximas en el día de hoy, no tan cálida la situación en el norte del país como días anteriores, solamente en el rango de los 80 grados. Pero no puedo decir lo mismo para ustedes, nuestros hermanos en San Antonio, sobre Las Vegas, inclusive en Miami. Nosotros aquí en Los Ángeles, por aquí el calor me ha desaparecido la temperatura, pero se ha estado sintiendo casi, casi en los 85 grados. Mientras tanto, para mañana 77 grados. Continúa cálido sobre Las Vegas, ustedes en porciones de Phoenix, Arizona, a diferencia de Seattle con 76 grados, en norte del país mañana con 70 grados. Pero, ¿dónde se va a sentir la temperatura? Como si estuviera en los tres dígitos nuevamente hacia el centro del país y ustedes en el sur, San Antonio con 96 grados. Es todo de mi parte desde Los Ángeles. Recuerde que nos podemos mantener así comunicados a través de Twitter.